Me están llegando ahorita muchos mensajes de que ya le andan buscando otro papá a mí. Una cosa es que se inventen cosas de ti, pero ya cuando se meten en el terreno de los hijos, ¡aguas! Sherlyn no está dispuesta a seguir con todas las especulaciones y chismes que se vierten sobre ella y su hijo en diferentes programas de espectáculos, especialmente cuando ya pone en tela de juicio la dignidad e integridad de la persona más importante de su vida, su bebé André. Por esta razón, Sherlyn no lo pensó dos veces y a través de sus redes sociales señaló públicamente al programa Suelta la Sopa luego de que, en el show supuestamente, ya le estaban buscando otro papá a su hijo. Hay tantas cosas buenas en las que se pueden hablar que no entiendo cuál es el afán. Desde que Sherlyn dio a conocer que ella estaba embarazada, mucho se especuló acerca de quién sería el papá de André. La actriz aseguró que ella se embarazó gracias a la inseminación artificial, pero parece ser que a los programas de chismes les entró por aquí y les salió por acá, porque al día de hoy siguen especulando. ¿Quién fue el hombre que le dio su material genético a Sherlyn para que pudiera tener un hijo? Sherlyn actualmente está estudiando la carrera de psicología en la universidad, por lo cual dijo que se encontraba muy ocupada haciendo trabajos, estudiando y preparándose. En vez de estar escuchando este tipo de historias, ella mencionó que lo más importante era prepararse. Estudiar y prepararse para no llenar los programas de contenido que no tiene fundamento. La actriz también dijo que era muy lamentable que en el programa Suelta la Sopa siempre estén diciendo que no se debe de arremeter a las mujeres y que mucho menos deben de tocar a los niños, pero Sherlyn aseguró que ellos son los primeritos en no cumplir con esto. Lo que están haciendo es violencia contra la integridad y la dignidad de mi hijo. Sherlyn quiso expresar que antes de dar a conocer una noticia que no tiene fundamentos, que no tiene ni pies ni cabeza, deben darse cuenta que es un tema muy delicado. Y que aparte están hablando de un niño que está bien legislado en los Estados Unidos, donde la protección a los menores es súper importante. Hay tantas cosas de las que se puede hablar en el mundo. Tantas mujeres en el mundo que han logrado obtener un lugar importante. Y Sherlyn aseguró que Suelta la Sopa nunca las ha dado a conocer. Que no entiendo cuál es el afán de seguir lastimándonos como género. De igual manera, Sherlyn aseguró que deberían de tener mucho cuidado. Más que nada con el tipo de información que se da. Pues existe la posibilidad de que ella, en cualquier momento, tenga acciones legales en su contra. Esto tendría un muy buen argumento, ya que no están hablando tal cual de Sherlyn, sino de su pequeño André. Mientras siguen hablando, yo sigo ocupándome lo más importante. ¿Qué es eso? ¿Que él está feliz? Recordemos que André nació el pasado 30 de mayo del 2020. Y como ya lo dijimos anteriormente, Sherlyn lo pudo tener. Debido a que se sometió a un proceso de inseminación artificial. Aún así, los programas están duro y dale. Con saber la identidad del donador del material genético. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.